Hola chicos, estoy con Sebas, nuevo compañero de la calistenia y las barras y os quería decir unas pequeñas cosas antes de que empiece el vídeo así que todo tuyo y os dejo con él Hola chicos, me llamo Sebastián, antes de ver el vídeo quería comentaros y motivaros que podéis conseguir todo lo que os propongáis así como yo, aunque llevo poco tiempo, estoy consiguiendo mis sueños, mis metas que es estar aquí viviendo lo que me gusta, haciendo lo que me gusta estoy en Ibiza con Sergio, que es campeón de España, campeón del mundo y la verdad es que motiva mucho conseguir todo lo que te propones aunque es difícil al principio, tienes que luchar y esforzarte pero os animo a que sigáis adelante, sigáis luchando y nada chicos, un abrazo ¡A tope! ¡Vamos Sebas! ¡Todo tuyo! ¡Yeah! ¡Esta es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Clávalo! ¡Vamos! 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 ¡Esta es! ¡Vamos Sebas! ¡Yeah! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Todo tuyo! ¡Respíralo! ¡Respíralo! Asegúralo, 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 eso es, así trabajamos en Ibiza ¡Suscríbete al canal!